Hola, hola, hola Principal no se puede bailar Principal no se puede gozar Principal no se puede bailar Principal no se puede gozar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede gozar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede gozar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar Sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar, sin ti mal no se puede bailar ¡Sin palento! 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 ¡Sin palento!